Hola, 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 mi nombre es Isa y hoy hablaremos de Barbie, de la campaña de lanzamiento de la película y todo lo que tiene por enseñarnos sobre marketing. Si tú quieres ser lo que quieras ser, este video es para ti. Desde las primeras imágenes filtradas del rodaje hasta la gran anticipación generada, exploraremos cómo la película Barbie se convirtió en un fenómeno cultural y en una historia de éxito en el mundo del marketing. Margot Robbie, la encargada de dar vida a la icónica muñeca, no solo asumió el papel en la película, sino que también desempeñó un papel clave como productora, porque Barbie es lo que quiere hacer. Su compromiso total con la campaña de promoción se tradujo en una serie de apariciones públicas que capturaron la atención de los medios y el público. Gracias a sus lujosos e icónicos trajes que nos recuerda a esa Barbie con la que muchos jugaron cuando eran niñas. Los creativos forocos, como las cabinas telefónicas Barbie Phone en Londres, fueron solo el comienzo. La estrategia de marketing involucró a marcas de moda y consumo creando colaboraciones temáticas y productos inspirados en Barbie, que trajeron a una audiencia diversa, tanto a los amantes de Barbie como a sus respectivos haters. Considero que una parte importante de esta campaña de marketing fue movilizar a las personas, hacerte parte, mover tu corazoncito de plástico de Barbie a una tendencia estética que fue bautizado por las mismas Barbies como Barbicore. Una tendencia estética que abraza el rosa y la hiperfeminidad. Se apoderó de las celebridades y las redes sociales y ahora en las salas de cine también, contribuyendo aún más a la campana. Esta bola de entusiasmo por el estilo Barbie reforzó la imagen de la película. Las alianzas estratégicas fueron clave, tanto que se han movido muchas marcas a unirse al movimiento rosa. Por ejemplo, el Hotel Hilton, que cuenta con habitación inspirada en Barbie en Bogotá, Corferias. La casa de sueño de Malibú con Airbnb. Xbox and My To So Rewards también se unieron. El café en el Hotel W de Ciudad de México. Créate con sus pequeños electrodomésticos rosa, la colección de tenis de supergada y las miles y miles de estanterías de ropa con colecciones rosa. Desde el primer tráiler que se lanzó hace más de un año, antes del estreno, hasta la creación de experiencias inmersivas como la casa de ensueño de Barbie en Malibú, que está disponible en Airbnb. Cada paso de la estrategia de marketing fue cuidadosamente diseñada para involucrar y emocionar al público. La estrategia de marketing dio sus frutos. El rosa como una bandera que está tatuada en nuestras mentes tanto que vemos una valla publicitaria rosa e inmediatamente pensamos en Barbie. Esta película logró una preventa de entradas impresionante en Estados Unidos y para el momento de este video ya ha logrado vender más de 351 millones de dólares en solo Estados Unidos y Canadá. La combinación de una narrativa inspiradora y una estrategia de marketing integral solidificaron el éxito de la película. En resumen, Barbie no solo se convirtió en un fenómeno cultural, sino que también demostró que una buena campaña de marketing puede llevar al éxito a una película y conectar con la audiencia diversa. Esta campaña nos enseña cómo entender nuestro entorno, apelar a memorias, conectar con Insight, identificar a nuestras audiencias y utilizar las herramientas disponibles es fundamental. Y sin duda alguna, vimos el poder del branding. Aquí, una vez más, vemos cómo acciones de marketing tradicionales como una valla publicitaria en la calle en medios digitales puede multiplicar su impacto. Cómo las redes sociales son parte integral de una campaña y los aliados son fichas estratégicas que pueden ser de muchísimo valor para nuestra campaña. Es un ganar-ganar. ¿Y tú? ¿Ya viste Barbie? Si te gustó este video, dale like, compártelo con todos tus amigos marqueteros que les interesa esta estrategia de marketing que utilizaron para el lanzamiento de la película Barbie. No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram arroba isabelsilvamarketing y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Activa la campana!